Llegar a Teatro de las Estaciones es un encuentro con la magia de los títeres y sumergirse en ese universo creativo en el que día a día están inmersos quienes forman parte de ese colectivo. Soñar con los ojos abiertos es el nombre del más reciente espectáculo de la compañía. Una propuesta que en su primera temporada de presentaciones, cautivó en cada ocasión a quienes llegaron a ese espacio de presentación, donde la magia se vuelve realidad. La música como eje central del espectáculo, lo complementa con las magistrales interpretaciones danzarias y actorales. La joven soprano Lucelcy Fernández, cautiva con su voz, e invita a este viaje por la música infantil y el poemario de relevantes autores de la isla. Como en cada ocasión, el diseño de vestuarios, muñecos y escenografía vuelve a cautivar al público por el acabado perfecto y extremada sensibilidad con la que su diseñador, Zenén Calero, concibe cada elemento de la puesta en escena. Soñar con los ojos abiertos es un acercamiento con el protagonismo de los títeres a la música infantil, los juegos tradicionales y los poemarios de relevantes autores de nuestro país. Una propuesta bien acogida y aclamada en su primera temporada por quienes apuestan que el amor salva a la humanidad. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.